Necesitamos un equipo mentalmente fuerte y convencido, que sepa lo que va a hacer adentro de la cancha y que tenga esa sensación de aprovechar la oportunidad, no solo de jugar contra Estados Unidos, sino de vestir la camiseta de su selección para dar el máximo. Si eso pasa, seguramente seguiremos creciendo. Gracias.